Tengo a mi lado a Javier Moreira y seguramente muchos de ustedes además lo reconocen porque él conduce... Cuatro décadas. Cuatro décadas TV, quería que tú lo dijeras. Sos muy joven, ¿cómo surgió en vos eso de hacer un programa con Oldies? Hace años ya, cuando arranqué a hacer radio hace 10, 12 años, me empezó a gustar los Oldies y hace 8 años, en un canal local empecé a hacer Cuatro décadas TV con el tema que hacía bailes y eso y ahí arrancó. ¿Así que hace 8 años que tenés el programa? Sí, 8 años. ¿Cómo lo toma la gente quizá cuando recorres el interior? ¿Qué repercusiones sentís? Y a ver, que te conozcan en el interior hace 3 años, que es cuando arranqué a nivel nacional. Anteriormente, como te decía, salía en Sarandí Grande, ciudad de 7000 habitantes. Después arrancamos en Florida y después cuando arrancó a Más B, este fue creo que el segundo programa que arrancó a salir. Y ahí, bueno, de a poquito te haces conocer, ¿no? Y hay gente que te pide quizá, no sé qué sé, me gusta más la música de los 70, 80, 90. Sí, eso sí, sí, sí. O te pide mucha música también latina que por ahí... Porque hay Oldies también, obvio, en español. Sí, sí, obvio. De todas las épocas y español, inglés y demás. Pero sí, te piden de todo un poco. Te piden de todo un poco. Hasta Palito Ortega, por ejemplo, sí. Pero es lindo, mirá que la gente también... Sí, 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 no hemos llegado a ese rubro todavía. Todavía no, pero en cualquier momento quizá. Me imagino que más sobre el 24 de agosto te hacen todos esos pedidos, ¿no? Sí, no, pero todo el año, todo el año. Y después mensajes de, vos decís, pa, de cada lugar es que me están viendo de ahí. Y también de todos lados. Acá nada más ves lo que tenemos. La verdad que sí. Contame una cosa, y también sé que también estás viajando por el mundo, ¿no? Estás llevando todo esto también al exterior. Claro, a ver, aprovechamos cuando salimos a pasear, entre comillas. Y sí, viajamos, y filmamos, y hacemos viajes. Por ejemplo, fuimos a Brasil y tratamos de buscar uruguayos y preguntarles qué es lo que hacían, cómo vivían y demás. Y lo mismo hacemos, cuando vamos a diferentes lugares, hacemos lo mismo. O sea que has viajado a Brasil, has viajado también a otros lugares. Y acá en Montevideo, cuando, bueno, yo qué sé, tuvimos la presencia de Paul McCartney hace muy poquitito, lo que sé, Rod Stewart, ¿has tenido la oportunidad? Sí, voy, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí es fanático también? Sí, o no sé, Eric Club. Hay un montón de grupos que han venido y trato de... Y en español también me encanta, Ricardo Arjona. No tiene nada que ver, pero me encanta. ¿Tenés, es tu preferido? Sí, sí, de cabeza. Chicas, un hombre que confiesa que le gusta Ricardo Arjona. Bueno, Javier, muchos éxitos. Vamos a recordarle a la gente que tu programa está aquí, los horarios nos recordás. Sí, 4 Décadas TV, los sábados 21 a 30 horas, los domingos a las 20 horas. Perfecto. Y después varias repeticiones. Bueno, muchísimas gracias. Este lugar también es tuyo, así que seguramente vamos a tener tu visita nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias.